Bueno, mi gente, continuamos con la aventura científica aquí en la Laguna San José. Tenemos cerquita el Caño Martín Peña y creo que también tenemos la Laguna Los Corosos. Sí, está bien cerca. Prácticamente son dos cuerpos de agua que conectan. Ok, perfecto. ¿Y qué vamos a hacer ahora? ¿Qué estudio vamos a hacer? Pues mira, fíjate esto. Ahorita lanzamos un instrumento para determinar la calidad del agua. Ahora queremos ver cómo están los sedimentos y aquí utilizamos otro instrumento que tenemos aquí. Es lo que se conoce como una draga ponor. Y simplemente lo que vamos a coger es como diríamos un bocado del fondo marino de los sedimentos utilizando este instrumento. Ah, pues vamos para encima. Ok, esto. Necesito que te pongas los guantes para que te proteja. El instrumento es bastante sencillo. Lo que vas a dejar es dejarlo caer en el fondo. Después lo vas a subir suavemente y el instrumento se va a encargar de conectar la muestra. Es soltarlo y estar pendiente. Sí, es bajarlo suavemente. Siento la diferencia. Lo vas a sentir. Le ponemos aquí este gatillito. El mecanismo de cómo... Ella lo que va a hacer es básicamente cuando sube, va a ir cerrando lentamente y eso es lo que va a traer la muestra de ese elemento. Y te iba a preguntar, ¿esta laguna es totalmente natural o hay algún impacto humano? Pues mira, pues fíjate Héctor, esta laguna ha sufrido dos impactos principales. Primero, pues no tenemos circulación a través del Caño Martín Peña. Ese cuerpo de agua está obstruido por la contaminación, las malezas acuáticas. Se supone que la laguna San José con este, con la bahía de San Juan y se sienta el reflujo de las marea y eso no está ocurriendo. El otro problema es, en la década de los 50, se sacó material del fondo de la laguna para utilizarlo como relleno en la construcción de lo que es Laguna Garden hasta el aeropuerto internacional en aquel entonces. Y el resultado son unas grandes depresiones que no permiten la circulación del agua en el fondo. Entonces, ¿cómo es esto? Pues mira, esto es sencillito Héctor, vamos a lanzarla, a ver qué tenemos allá abajo. Tienes que hacerle un poquito de tensión, la vamos a lanzar por esta parte del bote. Déjala bajar poco a poco, ¿ok? No hay que tirarla, déjala bajar, yo te voy a ir soltando cabo acá. Ve, ve, exacto, ve la cosa. Va suavecito, ¿verdad? Suavecito. Se supone que siente el impacto. Vas a sentir como que cuando llegas, suéltale, suéltale, suéltale. Ok, ahora, a la tarde a la hora, vamos a ver. Ok, perfecto. Ah, ahora. Está perfecto. Vamos a soltar, vamos a coger la muestrita aquí. La abrimos acá. Vamos a ver qué tenemos acá. Hay que sacarle un poquito el agua, ¿no? Ajá. La realidad es que los sedimentos tienen una historia que contar. Si te fijas, mira qué color oscuro. Ese color oscuro lo que demuestra es que estamos en un área donde llega mucha descarga de materia orgánica. Ajá. Hay mucha descomposición natural ocurriendo, mucha actividad bacteriana. Ese es el color. A veces si la huele, tiene un poquito de olor de azufre, ¿no? Como huevo. Sí. Y eso es producción bacteriana de estos organismos que viven en condiciones donde hay poco oxígeno. Nosotros entendemos que si una vez se abre el Caño Martín Peña y mejora la circulación, puede ser que la naturaleza de estos sedimentos cambie. Lamentablemente, la Laguna San José no tiene comunicación con la Bahía de San Juan como se supone. Y es precisamente porque el Caño Martín Peña está impactado, especialmente su porción hacia el este. Impactado por basura, contaminantes, por comunidades que se asentaron en la década de los 50, ¿no? Las personas bajando del campo, buscando mejores oportunidades económicas en el área metropolitana. Se fueron ubicando en ciertas áreas sin existir una infraestructura para poder, por ejemplo, trabajar por los desperdicios sólidos, entiéndase la basura, para poder tratar las aguas sanitarias, las descargas sanitarias. Y el Caño Martín Peña ha estado recibiendo, ¿verdad? Todo esto a través de la década. El resultado es que el Caño se ha ido cerrando y se encuentra ahora en un proceso de transición, cambiando de lo que es un cuerpo de agua abierto a lo que parece un pantano. Si no se establece o no se comienza este dragado de restauración, eventualmente va a cerrarse el Caño y va a haber, vamos a desconectar permanentemente la Laguna San José de la Bahía de San Juan. Actualmente se está llevando a cabo un estudio de viabilidad. Es un estudio que pide el Congreso de los Estados Unidos para poder asignar fondos y comenzar lo que es el dragado del Caño Martín Peña. Una vez se complete ese estudio, que tardará aproximadamente un año, pues ya entonces podríamos contar con unos fondos asignados del Congreso y comenzar la primera fase del dragado. Te pregunto, ¿cómo se puede mejorar la calidad de las aguas? Hablando del Caño Martín Peña. Primero, mejora de la circulación, que hay que entrar lo del Caño Martín Peña, el dragado de la restauración, al igual que el relleno de las depresiones. Pero por otro lado, tienes que eliminar las descargas, particularmente las descargas de aguas sanitarias. Es importante que todas las casas estén conectadas al sistema de alcantarillado sanitario, que esas aguas lleguen a una planta de tratamiento donde se procesan. Es importante que los ciudadanos no descarten, ¿verdad?, este aceite usado, ya sea de freír o de aceite que le cambian al motor de su automóvil, por las alcantarillas pruviales. Las pruviales son las que tienen las rendijas. Todo lo que tú desechas por esa alcantarilla va directito a la costa sin tratarlo. O sea, es importante que no desechen ningún contaminante ni pintura. ¿Y hay programas para esto también? Pues mira, se están comenzando programas. Ahora hay una iniciativa donde los municipios tienen que monitorear estas aguas pluviales. Y parte de ese esfuerzo va dirigido a crear una campaña de educación en las comunidades, en la ciudadanía, de no descartar ningún tipo de producto, aceite, pintura, sorbente, en estas alcantarillas pluviales. Bueno, doctor, ya hemos visto ya los azales, lagunas, ciénagas, vidas silvestres, aves, manglares. Y yo creo que este es el encanto de estar en un estuario de la Bahía de San Juan, aquí en plena área metropolitana. Por eso es tan importante protegerlo. Luego de la pausa, no se vaya nadie porque seguimos con la aventura. Ahora nos vamos para la Laguna del Condado. Y tenemos también una entrevista con el director ejecutivo del programa del estuario. Regresamos.